Ley de la ventaja y sale ahora el PSG Va Nuno Méndez, Nuno Méndez que intentaba el... Uy, qué bueno, qué bueno Intentaba el pase a la espalda para Mbappé Que ya metía la cuarta Pero recuperó Militao Tocando ahora Nacho por el lateral izquierdo Intentando encontrar un pase corto Muy controlado ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me miran? Estoy mirando el partido No, me estaban mirando a mí No Ojo que se va Minicius Ojo que se va Minicius, le hacen falta